Anoche, anoche Anoche, otra vez yo soñé contigo Soñaba que me devorabas Y la cama era testigo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el dembow Métele con flow Tú sabes de todo, dale, pierde el control Nos llevamos 20.000 para explotarlos en el mall Un crossover y detrás como un crispor Aquí no hay jocor, bótate en el ascensor Baby dale pa' arriba y sacude el motor Ella prende el cigarrillo en la mano el alcohol Y salte del medio que ya ande modo de sport Solo come sushi, la ropa Gucci Yo te imagino bailándome en el jacuzzi Si cuenta envidiosa tratando ni que de competir Baby pero tú la matas y la mandas a dormir Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y a veces él quiere que lo bese Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginar, si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Como fue, no quiere un chamaquito que esté en cero Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévete, locomóvete Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso, vamos donde quiere que ande con el cortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste, un corito sano, bella coso Y me dice, vengo mi vete Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dejamos llore Soy quien le quita la soledad Dice que no le importales No, no, no Me acuerdo de cada detalle Cómo te tocaba y no te había tocado nadie La noche me sabe A maldades que preimpla tu fantasía Tú solo dime cuál Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Esto lo hacemos para que el mundo entero baile reggaeton ¿Quiénes son? W, Yandel, Nati, Natacha, Daddy Yankee, DJ Lujan, Mambo King, Santo Niño De los controles, Rafi Pina Agárrate, no te vayas a marear Vamos de Legendary Bambi, yo estoy en mi 20 siempre ¿Quiénes son? Gracias.